Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy SnyderKalix y bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver, aquí tengo una cajita bonita donde me van a estar hechos Donde van a estar echando algunas cosas, echando Me van a estar poniendo unas cosas para que yo me también Y así poder saber que hay en la caja, o sea, tengo que adivinar con el tag, ¿ok? Pero antes de todo, quiero que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video Tengo años, espérense que todavía no Pero para que este video no se haga más largo, yo digo comencemos Bueno, así que comencemos ahora El primer objeto traiganlo a mí, yo me voy a tapar los ojos ¿Ok? ¡Rápido! Y sin hacer voy a... ¿Me dicen, va? ¿Ya? Bueno, aquí está el primer objeto y no se vaya a pasar de... ¡Dale! Tengo miedo No muerde, va No muerde, va No va a arrancar No 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 descanso ¿Qué es eso? ¡Eso está mojado! ¡Ey! ¿Qué es eso? Tengo que tocar No No, pero animales no va No 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 Eso se mueve, ¿qué es eso? No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene vida Tiene vida Tiene vida Tiene vida, dénme una pista, tiene vida ¿Vas a ver? Es que me va a morder ese animal, vos No, me va a morder Es un animal No Es un objeto ¿Dónde está? No 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 El nuestro que estás en el cielo, santificador, sé tu nombre... ¿Tiene vida? No No No, dígame, por favor Él me va a morder este animal, vos ¡Uy! eso tiene puya, vos ¡Es un feinde, va! Ah, esto es un objeto Ah, esta es una de las flores que están ganando de alma, ¿verdad? Dios verde, ¿verdad? Segundo objeto Rápido, producción, por favor Por favor Ni los están pagando, pero bueno Rápido, me dicen Ya Let's go, everybody Ay, no, gente, la cara de marido Esto es tierra Ah, ya sé Esto es sal Pimienta Bueno, son tres oportunidades, ya llevas Es tierra Este es como un tapón, el tapón no cuenta Solo cuenta lo que tiene dentro Ok Esto es Slime Ya, perdí, va Lo puedo sacar Es acebo Tercer objeto Ya Cada vez que meto mi hermano acá, tengo miedo Ey, ojo No se vale algo con vida Es sin regla No ¿Dónde está? ¿Qué es esto, William? Esta es una esponja Esta es una esponja De maquillaje Una esponja para lavar ropa Ve para limpiar casa Cuarto objeto Cerrarlo Cerrarlo Me dicen Me dicen Ay, Dios Un trompo Quinto objeto Ya Ay, que rico Es un llavero Como de De esos peluditos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Chex Sexto objeto Ya Chex Chex Dariana in the house Dariana in the house Dariana, es un chin chin de Dariana Dariana, de Dariana, Eva Ja, ja, ja ¡Sí! ¡Woo! Séptimo objeto No, 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 no Te pases, Nico No te pases ¡Oh, no! No, no, no No Si es un gato, no Si es un gato o no Tocalo No No In the house Be your friends No 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 tienes que ver Teco tiene pelo ¡No se vayan! Este es un gato peluche No, vamos a ver. No, de aquí no se mira. Guilar tiene vida no se, no se mira No se mira, no se mira Ey, vos si me muertes, vos Ay, mamá, eso tiene pelo, vos Es un peluche Es un peluche, va Mira que sí Sí, es un peluche Uy, qué feo esto Qué feo Un ratón Este es un ratón Octavo objeto Gracias, goina, pone segona Ya, ya, let's go, everybody Lo tenía que ver Yo me aseguro, sí se mueve ¿Tienes vida? ¿Estás ahí, mi vida? ¿Estás ahí? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? Yo estoy feliz Feliz de que los tengo De que los De que no sé dónde está Es una tortuga Uy, esto es mierda Tierra Esto es tierra No Esto se está mojado Esto es acerrín Esto es harina con tierra No Tres Ya lo perdí Ay, no, mira Avena Avenado Noveno Noveno Adjeto Producción ¿Cómo es? ¿Se está llamando? ¿Se mueve? ¿Me escucha? ¿Me siente? ¿Me llevaste? Aquí Uy, tiene penitas Uy, Dios Padre de la Virgen Señora de Luya para Fuck Me Aaaaah Es una guirnalda Esto es una guirnalda del pino ¿Verdad? Esperense, me voy a poner esto ÚLTIMO OBJETO AUCTION O sea que es algo líquido Posible Ay no, este es Aaaaaah No Aaaaaah Aaaaaah Esto es teladito Esto es de latina Esto es teladito Esto es de latina PASTA No Puedo olerlo Fíjate que helado Mi La estrella PIGAMENTO En serio No me voy Bueno Escritores Pues nos vemos hasta la próxima Tal vez dentro de un mes O de dos Pues nunca Pero nunca se sabe Así que Bye PASTA 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 PASTA